La de poder, vivir siempre la inmortalidad y después ver, venir a contarlo 100 años después Soy el que va a mezclar movidas como si sería la última pótima verdieval Es maravilla la cocina, el que siempre confía cuando está en on Soy en la nube, estoy en maravilla la cocina, sigo con la magia Voy a fluir siempre como una hemorragia Trampaje 2017, es maravilla la cocina, es maravilla la cocina Nunca dudo, grabo en directo, me meto en un trance como con los místicos Estoy enganchado a tapasueños, no tengo freno cuando lavo los platos Estoy siempre en mi mundo, absorbo la energía de todos lados De la eterna juventud, los clientes están en la cocina Es mi ritual, podemos empezar la misa Maravilla la cocina, que lo diría, maravilla la cocina, maravilla Estamos aquí en la naturaleza, por el campo Hemos venido también a sacar el perro, a respirar y aprovechar también las cosas que podemos encontrar En el campo de la música y producción Mirad, aquí está, dame el palo, dame el palo ¿Ves? Te echamos los árboles Dicen, dame el palo Vamos Dámelo Muy bien, pues perro Mirad Ahí está Vamos a ir Muy bien El alma de la música y en producciones Bueno, vamos a seguir paseando por el campo y tenemos una sorpresa para el programa de hoy Hoy hay que aprovechar las cosas Ahora volvemos Bienvenidos Hemos vuelto al programa de Maravilla la cocina en Cocinando con mi perro 2020 Hay que aprovechar, hay que aprovechar todo lo que está en temporada Y sobre todo si vamos al campo y tenemos esta maravilla, ¿no? Que hagamos de recoger, de recolectar, ¿no? Eh, manzana de verdad, eh Manzana natural de la nuestra madre tierra Y directamente aquí, al programa de Cocinando con mi perro Hemos vuelto, eh Vamos a hacer una tarta de hojaldre de manzana Eh, vamos a quitar el huevo, vamos a quitar un montón de cosas Vamos a eliminar mucho más azúcar Y vamos a hacerla súper saludable, eh Para cuidarnos Por dentro y por fuera, sobre todo Mira que les tenemos aquí a la artista Que es el Ginshel, nuestro perro Vamos arriba, vamos Ayudante de cocina number one En todo el mundo de cocina La me adelantan Ginshel, va, vamos Su trabajo lo sabe perfectamente, ¿cuál es? El trabajo de él Muy bien, muy bien, buen perro Lo sabe perfectamente Encima Punto a favor ¿Eh? Y que mucha gente tiene que reconocer Que es enloquejarse, eh Vamos a empezar Vamos a empezar Con Mucha alegría, eh Además Aquí no le apetece una tarta De hojaldre, eh De manzana De fruta Hay que Que no comemos la fruta La metemos en una tarta Ginshel, ven, ven, ven por aquí Hasta ahora vamos las manos Otro punto súper importante Ginshel, dame el trapo, ven Ven, dame el trapo El trapo, eh, eh No, el trapo ahí Dame el trapo Eso, dame, arriba, arriba Muy bien Muy bien Bueno, chico Qué bien, qué bien Hoy cocinamos con Ginshel también Ahí está Buen perro Nos secamos Limpieza fundamental en la cocina Eh Bueno, quiero saludar A todos cocinillas Que me estéis viendo ahí Eh Un saludo a todos Eh Aquí estamos Saludos para la cámara Esto no podía ser Nunca Nada igual Sin una cámara ahí Que me enfoca Ahí Estamos aquí con las montanas Con el perro Sin ayudante No sigue igual Un programa de cocina Si no hay un ayudante Que es el perro El Ginshel Que nos trae Todas las cosas Todas las historias Y ese dame el cuchillo Vamos a ver cómo Nos da el cuchillo ahora Vamos a hacer cuchillo Ese trabajo bueno Vamos a ver Muy bien Muy bien Muy bien Es que es increíble Ya veis cómo lo coge Del mango Eh Mucho cuidado Aquí Sale una guapa Ahí está Mira Bueno El horno Lo hemos puesto Lo hemos empezado A recadir Ya vamos a coger Voy a quitar Esta casilla Y no lo he utilizado Vamos a Vamos a A quitar Lo voy a hacer Lo voy a poner Lo voy a escribir Pues es lo que vamos Vamos a ver Vamos a hacer el trapo Mirad Eh El hojaldre El hojaldre Es casi imposible De hacer Entonces Es una locura Eso sería Una capa Una capa De hojaldre Una capa De masa Una capa De mantequilla Masa Mantequilla Masa Mantequilla Entonces ¿Qué pasa? Que es una locura Entonces Lo compramos La verdad que El contenido que este Que lo haga Y Es una locura Entonces Cogemos El hojaldre Mirad Y podemos congelar Nosotros congelamos El hojaldre Ahí la tenemos Y digo que Se puede congelar Yo las compro Las congelo Y las tengo Mirad Tú puedes Las retruco ¿Qué vamos a hacer? Cogemos Cogemos Ponemos aquí Eh Y mirad La cojo La pongo aquí Y me gusta Hacerlo de esta manera ¿No? Podéis encontrar Claro Yo en este No las tengo Esta es redonda La masa lujal ¿No la veis? Eh Si podemos Coge cuadrada Con estética ¿Eh? Pero da igual Vamos a hacer igual Vamos a intentar ¿Eh? Mirad Con estética Digo, eh Vamos a poner Vamos a hacer así El doladillo Y esto va rápido Tenemos aquí Mira ¿Vale? Tenemos aquí Mermelada Mermelada Tenemos como Cuatro cucharadas Soperas de mermelada De naranja Tenemos más Por ahí Bueno Que hablar de la manzana Jengibre Bueno, aquí tengo el ajo Tengo cúrcuma Pero vamos a utilizar jengibre Aquí tengo Lo voy a poner por aquí Jengibre Esto es coco Para el final Coco rallado Para el final Y la manzana Mermelada Vamos a coger la mermelada ¿Eh? Y vamos a coger jengibre Y un rallador Pongo por aquí Mirad A ver si Está todo aquí Para decorar también Todo lo que hemos cogido Que se vea bien Echamos jengibre Rallamos un poquito De jengibre fresco Sobre todo fresco Echamos ahí Con la mermelada De naranja Yo sé que Hay muchas cocinillas Que hacen la mermelada Casera Y eso Es un punto a favor ¿Eh? Entonces Mejor Esta mermelada Lleva panela Esta la he hecho yo Lleva panela Ahí está Y Y bueno La panela es Es Panela ecológica ¿Eh? De la caña de azúcar Ahí está O sea A echar ahí Mirad Mirad La piel se queda en un lado Esto es lo que me gusta Muchas veces Que dices Sí Hay trucos Trucos de la mermelada Cogemos el jengibre Mirad Cómo pelar la piel En un jengibre La piel Mirad Y queremos Con una cuchara Incluso con un cuchillo También Con el Mirad Con una cuchara También Sale la piel Mirad ¿Cómo lo hacemos? Es pelaríamos Si queremos Le rascamos Sale perfectamente Vamos a seguir Cogemos todo esto Y Mezclamos Vamos así Mezclamos todo esto Muy bien Así Mirad La mermelada Es una mermelada Le he echado mucho menos azúcar De lo que lleva Y va Bueno Panela En este caso Porque no lleva azúcar Pero Vamos a eliminar azúcar Vamos a eliminar Huevo Tampoco va a llevar Va a ser una tarta De hojandre De manzana De Bueno Con todo esto Que no voy por las ramas Esto Voy a meter un vídeo Ahora mismamente Adentro vídeo Mirad Donde estamos Nunca mejor En un sitio mejor No podemos estar ahora mismo Para luego Meternos en la cocina Estamos aquí Al lado de un manzano Un manzano Porque por lo visto Mirad Las manzanas Están aquí también En el suelo Y esto por ejemplo Aquí tengo una mochila Por suerte En el campo Y mirad Vamos a ir recolectando Las manzanas Que nadie coge Del medio de la naturaleza Esto No tiene precio La madre naturaleza Lo que nos da Y nunca vemos Mejor Vamos a coger Vamos a venir por aquí Mirad Aquí estamos con ginseng Te estoy en mitad Dame la bata Dame una pata Ahí Y dame la otra Muy bien Buen perro Bueno Vamos a ver Mirad Quiero que se vea Esto muy bien Voy a coger la manzana En el árbol Mirad Voy a deciros una cosa Vamos a coger La vamos a probar Quiero deciros Que si una manzana Que la pica un pájaro Eso es buena señal Eso quiere decir Que la manzana es natural No tiene ningún producto químico La he lavado un poco Mirad Y ahora Vamos a coger Súper dulce Mirad Esta manzana aquí Son más pequeñas Pero son muy buenas Muy dulces Esto Es una maravilla Nunca mejor dicho Maravilla en la cocina Y Voy a seguir Recolectando Manzanas De nuestra madre Naturaleza Nunca mejor dicho Mirad Mirad que maravilla Manzanas naturales Vamos a hacer un postre especial Con estas manzanas No dejéis nunca Pasar La ocasión Y disfrutar Incluso Coger el árbol Y abrazarme un árbol Que mucha gente dice Joder Sentir la naturaleza Y llevarla Sobre todo a la cocina Esto de verdad que sí Mirad que maravilla Mirad como se están cayendo Es una pena Que esto Mirad Esta de aquí También Mirad que maravilla Y De aquí Yo sigo aquí Cogiendo todo lo que pueda Y volvemos al programa Pero mirad Vamos a enfocar La copa del árbol Y volvemos Bueno Vamos a hacer aquí Lo primero que vamos a hacer Es un círculo así Dejando una separación Para el borde Que es todo lo que va a subir Vamos a hacer así Alrededor Super sencillo Ahí Casero eh Sobre todo Que se vea Que lo hacemos en casa Pues sí Nunca ando por las ramas Nunca mejor dicho Hemos vuelto Mirad Hacemos esto ya Acabamos directamente Que bonito eh Vamos a poner esto por aquí Y Ahora es super sencillo Lo hacemos muy bien Vamos a coger La manzana Mirad Se oxida Se oxida Es super importante Coger La manzana Y Una vez que la pelamos Yo tengo Pondré Al final del programa Todos los ingredientes De Aquí tengo como Tengo como ocho manzanas Porque son pequeñas Las cogidas del árbol Echamos ahí Vamos cortando Bueno Cortando tampoco muy gordo A mí me gusta cortado fino Y mira Tampoco hace falta Andarse por las ramas Y Son muy pequeñas Estas son pequeñas La verdad que son pequeñas Entonces por un lado Desechamos Lo que no queremos Porque se pueda ver O algo Y quede más feo Visualmente Pero lo abarcamos Pero Mirad Ahora ando de vuelta Y cae La manzana suena caer Vamos ahí más Como ocho manzanas Un nueve fácil Son pequeñas Para el hojaldre Y luego la colocación Vais a ver Mirad eh Ahora ando de vuelta Que lo voy haciendo De esta manera Cada Y un poco más Cuatro cucharadas Soberas La medida Facilísimo Quiero decir Que son cuatro cucharadas De estas De sopa Mirad Eh Cálculo Casero Total Artesanal Cogemos esto Y mirad Ahora Le damos Y me va a quedar También muy jugosa Mirad La ralladura del limón Tiene un toque También como amargo Del limón O sea del limón Perdón De la naranja Se llama de santo el cielo Ahí Vamos a Extender Extendemos Ahí Esto es como pintar Pues igual Ahí Vamos a Hacer todo Ahí va Mirad La ralladura De naranja Tiene un poco ahí Como de Se da un toque Como más casero No más Mirad Ya está ahí Ya está ahí Y ahora cogemos Vamos a empezar Mirad Vamos a empezar poniendo Vamos a hacer Mirad Vamos a ir Todos los trozos Vamos metiendo En vueltas En círculo Vamos poniendo ahí Vamos a usar todas Esta manzana es súper dulce Es una maravilla La verdad que Hay que aprovecharse más Vamos a intentar Y metiéndola De esta manera Así Vamos ajustando así En círculo Una encima de otra Siempre podemos Siempre podemos coger Y echar más Si vemos que falta Echamos más Vamos colocando Mirad Ahí Ahí Y es muy dulce Bueno Pues entonces Lo tenemos aquí Mirad Hemos colocado También estilo artesano Tampoco hace falta Que se quede todo ahí Asimétrico Como Entonces mirad Vamos a dentro del horno Lo tenemos a toque Yo lo tengo a 2,30 Que es la capacidad Del horno Y lo vamos a tener En medio En medio Fuego por arriba Por arriba Por abajo Y ventilador Todo A tope Pues bueno Medio ahora aproximado Aquí Ya veis El hojaldre La tarta De hojaldre Con manzana Tarta de hojaldre De manzana ¿Eh? Con mermelada De naranja Y jengibre Eliminamos Eliminamos más el azúcar Manzana Natural Ya veis Ecológica Ya habéis visto Donde he estado Donde hemos estado En un sitio de maravilla Vamos a coger Mira Vamos a hacer un truco Un vaso Un poquito de agua Un poquito de agua Vamos a coger Una mermelada Y como está muy espesa Vamos a meter aquí Un poquito más Vamos a poner vueltas Vamos a meter como un agua Como un líquido Una mermelada más líquida Incluso le podemos dar un poco de calor En el microondas Le vamos a dar un poquito más de calor Mirad Un poquito ¿Para qué? Para que pentele mejor Y quede mucho mejor Al final Mirad Con la brocha Ahora sí Ya lo he metido Le da un poquito de calor Tampoco mirad Y ahora Ves más líquido Tenemos una mermelada más espesa Para la zona de abajo Y más líquida Para esta zona Mirad Así nos llevamos la manzana Le damos a toda Mirad A todo Vamos a Mirad Vamos a ser generosos Ahí Generosos Un poquito de agua Los ingredientes Al final del programa Lo vamos a ver Ahora Van cambiando Nuestra tarta de manzana Que maravilla Vamos a finalizar Ya vais a ver Lo que voy a hacer Tenemos Copa en polvo Ahora vais a ver Bueno ahí tenemos Y ahora Copa en polvo Vamos a coger una cuchara Un poquito Un poquito Ahí Ahí tenemos Cuál alegría ¿No? Ahí está Los polvoleamos un poco por encima Podéis coger un camisador Lo que queráis Bueno Con un camisador Lo podemos tener Cogemos Mirad Esto es súper bien Lo hacemos así Para despegar Las paletas Estas de pedidora Y todo eso Lo tenemos Las patatas Lo tenemos sacado Y Ya El toque final Nuestro jaldre Viene Directamente A la presentación final Que es una maravilla ¿No? Esa tercera De verdad Que sí Para triunfar ¿No? Para triunfar Sería esto Pues ya veis Que fácil ¿Eh? Que postre más fácil Vamos haciendo postres Y de verdad Que Esto por aquí Esto por aquí Vamos a ir Ahora voy a hacer una cosa Voy a Despeñar programa No puede ser menos Entre manzanas Y copas de árboles Vegetación ¿Eh? Que nos depara ¿Eh? La madre naturaleza ¿Eh? Que se puede hacer Que esas cosas maravillosas Y sorprendentes Mira Qué pasada Y esto es genial También ¿Eh? Con una tapa Que cogemos Y le ponemos la tapa Y queda de maravilla Mira Mira lo que tengo Que nos está esperando Abre Mira Qué pasada La verdad Que no No le falta De nada Y es súper sencillo Y hemos eliminado Y he visto que Se puede hacer De muchas maneras ¿No? Pero ya veis Qué sencillo Con un poquito De enemelada Un poco de chispa Menos azúcar Huevo Y empezamos a quitar Muchas cosas Que pueden eliminar Y trabajar con ingredientes Más naturales Como la panela Etcétera ¿No? Y bueno La cocina de maravilla La cocina Es eso ¿No? Plantas medicinales Mezcladas con la cocina ¿Eh? La cocina de ahora ¿No? Más moderna ¿No? También recordad Que hay muchos platos De tradicionales Antiguos ¿No? De nuestras madres Abuelas Pero siempre Con las plantas medicinales Especias También Y eso es maravilla En la cocina ¿No? Una fusión ¿No? De la cocina Con las plantas Traer la botica ¿No? La antigua botica ¿No? Y tener más positividad Y mejor Dejo calidad de vida ¿No? De eso se trata Maravilla en la cocina Y con ideas Muy originales Como Cocinando con mi perro Que llegó en 2020 Uno fue con un perro Y de cocina Y una cámara ¿No? Como Mina Que nos está grabando Y es No puedo estar más contento ¿No? Y a vosotros Esos cocinillas Que nos siguen ¿No? Y pues bueno Nos vamos Nos vamos Vamos a abrir un poco esto Esto es como la boca Que se abre y se cierra ¿No? Y nos vamos Ahí estamos El chef maravilla Os desea Que paséis un feliz día O si me estáis viendo de noche Una feliz noche Nos vamos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!